La voluntad nos puede cambiar la vida, la sonrisa aflorece y la confianza también. Es el semblante renovado de personas en situación de calle, que gracias a la solidaridad encuentran la alegría. En elante mismo, estaba sentado ahí afuera, me fueron a buscarme para venir a cortarme el pelo, y me voy a cortarme el pelo ciego. Un servicio de peluquería, barbería y hasta de masajes que incluyó la entrega de alimentación para devolver una cuota de esperanza a los más de 50 usuarios atendidos en el albergue Víctor Jara. Es una conducta solidaria, una pequeña feria que les puede ayudar a cambiar su vida, porque les contribuye a recuperar algo que la calle muchas veces les despoja a las personas, que es la dignidad. Es promover la perseverancia entre quienes desean salir adelante, en incluirse social y laboralmente, ahora desde una perspectiva tan importante como es el derecho a un mejor vivir. Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.